Y con el apoyo de 18 parlamentarios, la Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy nombrar al economista Nelson Schack en el puesto de Contralor General de la República en reemplazo del controversial Edgar Alarcón. La propuesta del Ejecutivo durante su presentación en el Palacio Legislativo planteó algunas medidas para su gestión como la creación de una nueva ley orgánica del Sistema Nacional de Control que permita articular adecuadamente la Contraloría. Escuchemos. Yo no me debo a ningún partido político, de hecho nunca he meditado en ninguno y he tenido preferencia por ninguno. Ni tampoco a un gobierno. Nunca me he debido a las personas que me designan o que me eligen. Yo solo me debo al Estado, al país. Dentro de la Comisión Permanente del State. – La Comisión Permanente del합니다 – Cuentado de la Comisión Permanente del Instituto.